Chico, hora libre. 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 Pia, lo tienes todo hecho. La última vez no viniste y ya viste lo que te perdiste. Es que no sé, tengo que estudiar para el examen. Venga, que vienen Bitu y los amigos. Exacto, amigo. Exacto, tía, que ahora tienes que estudiar. No sabéis lo que me acaba de pasar. Me estaba atando los cordones y ¿sabes la niña rara esta? No, para allá. ¿Estás escuchando? Bueno, te acompaño a casa. Pero voy a seguir la licoría a ver si me voy a recoger. Vale, vale, me empiezo, te espero. Tía, no puedo, vamos. Te cansas y se me hace un montón de cosas que hacer y no me parece. Pero bueno, ¿tú qué tal? Bueno, qué digo, si siempre estás bien. Nada, sin total, es verdad. Bueno, ya me dicen mañana para la fiesta. Sí, bueno, chao. Chao. ¿Qué tal se fue hoy? Lucía, adiós, no vemos después. Venga. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¿De verdad es que eres? ¿De verdad es que eres? ¿Qué haces tú? Como que pasa un poco de ti ¿Pero qué dices? ¿Si su padre es mejor? ¡Ramienta la otra parte! ¡Eh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nada! Bueno, da igual Nadie se dio cuenta, ¿no? Nada de qué ¿Tienes problemas? ¿Te sientes identificado con alguno de los personajes? Puedes pedir ayuda en el 6333333 O si no puedes visitar nuestra página web Ayuda Juveniles ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!